Bueno, ustedes saben que les estaba contando recién sobre esta historia que realmente uno dice son como películas de casos policiales que ocurren cuando una persona es víctima de un hecho de inseguridad y esta pareja que estaba en la costa a la que le robaron anoche. Ana, Ana Nizoli es la mamá de Pamela, la joven a la cual le robaron y bueno, vamos a hablar con ella a través de tu radio. ¿Qué tal Ana? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Contame cómo fue lo de tu hija. Mira, perdoname, estamos cansados, nos acostamos tarde, pero nada normal, fuimos a pescar, como sabemos hacer cuando los chicos tienen franco en el trabajo, se juntaron con la suegra, fuimos a la costa del río, enfrente del parque del oeste. Del este, sí. ¿Viste? Bueno, siempre vamos a ese lugar. Sí. Estaba lindo, fuimos, preparamos un gaseo, estábamos pescando, un hermoso día estábamos pasando. Bueno, la noche fuimos, venimos a buscar algunas cosas que nos faltaban para estar ahí, para poder comer algo, prendimos un parol de noche, normal, con una familia normal. Bueno, fuimos a pasar un momento lindo y nos robaron, nos robaron adentro del auto, nos robaron la cartera, gorra, cañas. Chicos, ¿qué le puedo decir? Mira, pasamos un momento horrible porque encima adentro de esa carperita que se llevaron, que no les va a servir para nada, tenía los documentos de mi nieto. Bueno, o sea, más que nada es el mal momento que pasaba porque es como que te están violando tu espacio. Es horrible, horrible. Así que pasaron un momento horrible. Bueno, los chicos igual estuvieron buscando, recorrieron, pero mirá, se llevaron caña, cosas... No sé, a lo mejor a ellos les tiraron. Ana, ¿y ustedes los pudieron ver en el momento en que se fugaban o algo por el estilo? No, nada, nada. Nada, mirá, parecían, no sé, ratas, una palabra. Porque no se sintió nada, estábamos ahí, al lado, al lado nos robaron, al lado, increíble, pero al lado, llamás a la policía, te preguntan por teléfono el color de la caja. En vez de, yo no quería que hicieran nada, pero por lo menos que puedan dar una vueltita para darnos seguridad y ni siquiera padecieron. Así que a las tres y media de la mañana tuvimos que hacer la denuncia, porque lamentablemente no encontramos nada de lo que se robaron. Así que bueno, a las cuatro y media de la mañana recién llegamos a nuestro hogar. ¿Y la policía qué les preguntaba, Ana? Una vergüenza. Nos llamamos y les comentamos lo que estaba sucediendo. Estábamos en la costa y aparentemente la gente que están, los policías que están en Maradero, no conocen Maradero, chicos. Nos preguntaban la dirección, dónde quedaba eso, dónde era, qué color era la caña, si le habíamos visto la cara, qué ropa tenían. Escuchame, no te estoy pidiendo a ver qué ropa tenía la gente, que nos vengan a ver, a ver cómo estábamos por lo menos. Pero bueno, así está nuestro país. ¿Y no sabían que eso era un predio municipal? No sé. O sea, porque por la descripción que vos nos haces... Es fácil, chico. Vas a la orilla del río, recorres, es enfrente del Parque del Este, no es algo... La única partecita que está alta, que está seca, creo que si ustedes se acuerdan, ahí había un container, ¿te acordás? Con unos baños. Con unos baños, exactamente. Lindo el lugar, estaba hermoso. Teníamos pisito, no te digo el pasto que está cortito, pero lo estábamos pasando bárbaro, chicos. Y terminamos un desastre. Pero bueno. ¿En algún momento, mientras ustedes estaban ahí, el móvil policial fue? Chicos, no apareció el móvil. No apareció el móvil. No apareció el móvil. Creo que mi hija se lo cruzó en frente del club de pesco cuando los chicos ya habían juntado todo, ya habían recorrido. O sea, ustedes tuvieron que salir a hacer una recorrida a ver si encontraban a los chorros. Sí, sí, por lo menos que tiraran los documentos. No había mucho dinero dentro de la billetera, chicos. Vamos a la costa del río para hacer un buen momento, o sea, pero se llevaron todo. Ahora, yo te pregunto algo, yo no sé si es llamarlo sentido común o lógica. Digo, si ustedes llaman para dar aviso de una situación que les habían pasado, pese a todo esto que ustedes contaron y lo que vos decís de los datos que te pidieron y demás. La pregunta es, ¿cómo nunca nadie fue hasta el lugar? No aparecieron, chicos. Nosotros levantamos todas las cosas que habíamos preparado, el gazebo, la silla, la mesa, todo, porque íbamos a pasar un buen momento lindo, unos, dos, tres días. La cuestión es que la policía ni apareció, chicos. O sea, te pueden violar, tirarte al río. Vos tuviste un momento, pudiste llamar a la policía, pero no llegaron. Chicos, no conocen baradero. Los policías que están no conocen baradero. ¿Y qué reporte le hacen al 9-11? Porque se supone que el 9-11, cuando uno llama al 9-11 para dar una emergencia, monitorea todos los llamados, incluso le pide determinados datos. Esto lo digo porque lo ha contado el comisario públicamente en varias oportunidades. ¿Qué reporte le dieron al 9-11? No sé qué reporte habrá nada, pero yo te digo. Dicen que vos hacés una denuncia y ellos tardan media hora para llegar al lugar. Cuando llamás por teléfono. Estuvimos hasta las 3 cuartas de la mañana abajo, chicos. No aparecieron. La documentación estaba a nombre de todos ustedes. De Pamela Lorenzo, el hijito, los carnets de la obra social, las tarjetas de crédito, las llaves de la casa, chicos, infinidad de cosas. ¿Qué no tiene una mujer en la cartera? Claro. Bueno, les pedimos, por favor, que sea alguien que los encuentra tirados en algún lugar, que los acerque aquí a la radio, que con todo gusto lo vamos a difundir. Y bueno, lamentamos el momento. Gracias, gracias. Te agradecemos mucho que nos hayas atendido. No, por favor, perdóname. No, gracias a vos por habernos permitido que te podamos escuchar esta mañana. Para que la gente tenga, que se cuide, porque ahora ni siquiera podés ir a la costa del río. Un beso, Ana, gracias. Un beso. Ana Nisoli, es la mamá de Pamela Lorenzo. Ella estaba junto a su pareja, a su familia, anoche. Estaban pescando allí frente al parque del este, cuando literalmente les robaron. O sea, ni a pescar tranquilo. Y lo que cuenta, el llamado a la policía que nunca llegó, o llegó tarde. Y la gran pregunta es, ¿qué pasa también en ese lugar con el, por ejemplo, el reporte al 9-11? Pero digo, ¿cuál es el argumento? O sea, llegamos, no había nada. Pero ¿y el resto? ¿Cómo funciona en este caso un operativo en cuanto a la llegada que los móviles deben tener a un determinado lugar?